El Parque Nacional Volcán Masaya fue el escenario perfecto de este fin de semana para realizar la cuarta edición de la Feria de Reciclaje que organizan las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena. Estamos realizando la cuarta edición de la Feria Nacional de Reciclaje, una feria que nació con toda una estrategia nacional de manejo de residuos eléctricos, electrónicos, peligrosos, no peligrosos. Recordemos que estamos hablando de toda esa basura que nosotros desechamos a partir de que se te dañó un electrodoméstico o la refrigeradora o la misma basura que nosotros tiramos. Entonces venimos a un proceso donde reciclamos, reutilizamos, reusamos. Así es, bueno, estamos acompañando desde la Comisión Nacional de Economía Creativa esta nueva edición de la Feria Nacional del Reciclaje en donde se está destacando a cada uno de los protagonistas que han venido desde la economía circular, desde el reciclaje, desde cada una de esas acciones, desarrollando su creatividad, sus ideas y la innovación para poder conectar. En la feria fueron partícipes más de 70 emprendedores quienes ofertaron sus productos a los visitantes. Hacemos muchas variedades de productos. Uno de ellos son las principales, son unas bolsas, son las bolsas de guindar, que fue con lo que iniciamos a producir, cartucheras, llaveros, sombreros. Aquí los visitantes pudieron disfrutar de diversas actividades realizadas en el lugar. Para TV Noticias, María René González.